La autopsia. Se habló durante todo el debate que Fernando Báez Sosa fue golpeado a mansalva. Le pegaron, creo que usaron como metáfora, una bolsa de papas, que todos le pegaron. Pero la autopsia encuentra seis golpes. Siete, diría Fenoglio. En función de la cantidad de patadas y golpes y traumas que ha sufrido ese cuerpo no coincide con los relatos. Porque si hay alguien que no miente es la autopsia. La autopsia no miente. Los testigos pueden mentir inconscientemente, no mentir deliberadamente, sino que se les implanta una idea, se nos implanta, porque yo también soy víctima de eso, se nos implanta una idea en la cabeza y de pronto creemos lo que no sucedió y lo compramos de otro lugar. Eso es muy simple y se da siempre. Esa autopsia nos está marcando un límite porque las patadas y los golpes de puño que recibió Báez Sosa fueron muchísimos y con una intensidad poca veces vista, dijo algún testigo por aquí. Conzaña. Mientras escuchaba ese relato, pensaba en la autopsia y decía Conzaña, ¿y dónde? ¿Dónde fue ese golpe? Porque no está. Lo que tienen en el examen externo son moretones y raspones. Y son seis. Entonces, ¿qué sucede con esa contraposición de datos? Una lluvia de golpes intensos y en la autopsia, seis. Y de los cuales en el cráneo ninguno, maxilar, la parte del cráneo estoy hablando de los parietales o el occipital, no, en el maxilar, que tampoco esa zapatilla tiene marcas del lado de adentro porque no lo informa el médico. El médico forense. Después se habló mucho del RCP. Por supuesto que quien hace RCP también arriesga su vida. Es una situación que se destaca, la preocupación por el otro. Pero lo que quedó claro es que el RCP puede causar traumas y teníamos una cuestión con el hígado. La pérdida de sangre del hígado. ¿A qué se debió? No para responder por alguien, sino para saber de qué forma se puede reconstruir el hecho a partir de la autopsia. Si hubiéramos encontrado el perito, si hubiera tenido el golpe exacto que le causó la muerte, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de un homicidio, dolo eventual. Estaríamos hablando de un prétero intencional, de alguien en particular que hizo tal gesto. Pero como no lo tenemos y teníamos a 10 chicos revoltosos en Villagesel en aquel momento, lo más fácil fue cerrar. Cerramos esta historia, los dejamos a todos detenidos y mi humilde criterio es a ver si podemos obtener algún dato. Porque la historia del derecho penal nos cuenta que cuando la fiscalía, con todo respeto, cuando la fiscalía le está faltando un dato, inconscientemente también se está buscando en el otro a ver qué es, cómo pueda llenar este vacío. Muy criticados todos nosotros, abogados, defensor, imputados porque no hablábamos sobre qué había pasado, no se había pedido disculpas, había una presión constante sobre el tema del habla. Claro, el tema del habla era este. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que necesito? Porque primero hice la hipótesis y después fui retaseando la información para construir eso que en un primer momento me quedó. Es la inversa, ¿no? El hecho lo construyo, doy la respuesta. Bueno, acá era la respuesta. ¿Y qué necesito de todos los hechos de los hechos para conformar esa idea que venía teniendo? Y así fue. Una reconstrucción inversa. Básicamente la autopsia nos planta de lleno en el artículo 95 del Código Penal. Es claro. ¿Es aceptado por la comunidad? No. Pero nosotros, hombres y mujeres de derecho tenemos que decir que cuando la agresión en la que tomara en parte más de dos personas y una resultara muerta, sí que constare quienes la causaron se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. No sabemos quién fue. No se va a saber nunca quién fue. Por eso se aplica el artículo 95. Pero vaya a saber cuánta valentía se puede necesitar para soportar lo que va a venir después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!